Piso acostumbrar a estar sin ti Ya no te busco, ya no te extraño A la vida te empiezo a sonreír Ya no me duele que no estés aquí a mi lado Me empiezo a sentir mejor sin ti Si te contaron que me miran triste y llorando No hagas caso, lo que viví contigo ya es cosa del pasado Y soy mejor que cuando estabas a mi lado No me hace falta el calor de tus brazos Ahora sí, te juro que yo soy feliz sin ti Ya te olvidé De eso tú puedes estar segura Puedes hacer con quien tú quieras mil locuras A mi ya no me importa Si tú siempre fuiste inmadura Ya te olvidé Aunque tú fuiste el amor de mi vida Pero tu adiós y tus mentiras No me dejaron otra salida Te olvidé Y para siempre Te saqué yo de mi vida Si te contaron que me miran Triste y llorando No hagas caso, lo que viví contigo ya es cosa del pasado Yo soy mejor que cuando estabas a mi lado No me hace falta el calor de tus brazos Ahora sí, te juro que yo soy feliz sin ti Ya te olvidé Ya te olvidé De eso tú puedes estar segura Puedes hacer con quien tú quieras mil locuras A mi ya no me importa Si tú siempre fuiste inmadura Ya te olvidé Ya te olvidé Aunque tú fuiste el amor de mi vida Pero tu adiós y tus mentiras No me dejaron otra salida Te olvidé Y para siempre Te saqué yo de mi vida No me dejaron otra salida Gracias por ver el video.